¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Los estamos saludándolos en esta jornada. Buenas tardes, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¿Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio? Corta ese avance y la saca. Va al centro. Leonardo Sigali. Revienta la pelota. ¡Ahí está! ¡Qué día tiene este arquero! Está atajando todo lo que le llega. Excelente atajada. Pero es muy pobre la actuación de la defensa. Martínez. Tira un pase largo. Eugenio Mena. No puede hacerla llegar a sus delanteros. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Ramírez. La juega profunda. Ramírez. La saca larga. A ver si llega alguien. Priasco. Hace un gran esfuerzo para llegar. Lástima que no la puede terminar como quería. Ramírez. 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 Muy flojo el pase. Ramírez. Barila. 15 minutos de la primera parte. Para los que recién se unen a esta transmisión No se preocupen amigos No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora Intenta un pase al vacío Para mí es saque de meta Mura Por momentos me parece que el centro delantero se abre demasiado No se si le conviene meterse en esa zona Es que el equipo pierde la referencia en el área cuando se va tan afuera Igual no esta mal que se abra para ofrecerse como opción de pase Es una buena variante Ahí está Ese balón pasó demasiado cerca Barila Adíncula Busca al delantero a ver si lo encuentra Rojas Le ponen el cuerpo para moverlo Allí trata de hacerla individual pero se la sacan Fabra Atención puede convertir Enorme cabezazo Estuvieron a nada de meter el gol Por poco Por poco estábamos hablando de un terrible golazo Miranda Eugenio Mena La juega por afuera, gran pase Rojas Es un pase que rompe la defensa Fabra Guillermo Fernández Advincula Gran pase a través de la defensa Para el centro va Está habilitado Tiene la pelota otra vez Ramírez Linda chance de gol, ahí está Ahí está ¡Gol! ¡De boca! ¡Qué definición y qué jugada! Extraordinaria Atrevido como pocos Encaró sin ningún tipo de miramientos Y llegó al área con una facilidad sorprendente Se pone de nuevo en juego el balón Está 1 a 0 Acaban de pasar al frente en el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen La juegan profundo por afuera Cardona Eugenio Mena Eugenio Mena Miranda Miranda Abre el juego por la izquierda Por ahora parece conformarse con esa ventaja Es importante irse al descanso ganando Rojas Para el centro va Rechaza la pelota Bien defendido Atención Esta es muy buena Abre la defensa con un pase entre líneas Atención Puede terminar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Goal! ¡Goal! Y ahora Ahora sí que encontraron Su mejor ritmo Hago memoria Y la verdad Que no la pudo haber colocado mejor La colocó bárbaro Pero bárbaro Bien lejos del arquero Como tiene que ser No sé si la quise oponer ahí Eso ¿Quién lo sabe? Pero de todas maneras Fue un gran gol El encuentro está 2 a 0 Son muy superiores En este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Miranda Ahí está Puede ser gol Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Atención Que puede patear Sigue Gran chance Va al centro Va Labra al sector izquierdo Buen pase Miranda Y está el árbitro Falta clara Tiro libre Se acabó señores Final de la primera mitad ¿Qué me dice del primer tiempo la torre? Boca Sacó una buena ventaja En la primera mitad Aprovechó el desorden del rival Tras el primer gol Y enseguida volvió a golpear A partir de ahí Conjunto rival Ya no tuvo respuestas Ni futbolísticas Ni anímicas El marcador Es 2 a 0 Y a pesar del dominio Todo puede cambiar En la segunda parte Allí vamos Con la segunda mitad del partido Miranda Eugenio Mena Eugenio Mena Martínez Miranda Eugenio Mena Muy bien jugada esa pelota Cardona Cardona Va al centro Martínez Miranda 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 Abre el juego por la izquierda Va al centro Muy largo el pase No sirve Guillermo Fernández Zambrano Manda la pelota Hacia adelante Marcos Rojo Marcos Rojo Fabra Barilla Benedito Lo toca Es infracción Tiro libre Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Le está hablando Ramírez Ramírez Barilla La juega bien lejos Martínez Martínez Impresionante corrida Recibe el pase en el área Ahí está Pero por favor Así no puede ser Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Racing Hay movimiento En el banco De suplentes Me parece Que se viene un cambio Fabra La juega bien Hacia adelante Rojas Racing Sigue luchando Por la posesión Pero le cuesta Vinidito Advíncula Briasco Tira un pase largo Al vacío Qué lindo Ese pase Señores Salió Y es saque lateral Martínez Le cuesta entrar en juego Tiene un hombre encima Todo el tiempo Buscan forzar el error En esa zona Para evitar Que la pelota circule Esa presión Al Ahí está Atajó el arquero Impresionante Señores Gran salvada Del arquero Villa No lo puede creer Remate fue Soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir De pie A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador Preparándose Para entrar Llega tiempo Para despejar Ramírez Tiró Tapa el arquero Tapa el arquero Con un manotazo Salvador Advíncula Aplauda el arquero Reconociéndole la atajada Y no es para menos Fue una respuesta Soberbia Un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Ha tenido el defensor Pegado todo el tiempo Era muy incómodo Intentar rematar Con esa marca Aún así Conectó Y la pelota Estuvo muy cerca De entrar Cabezazo terrible Tiene el gol Ahí está Gol Uno más señores Ahora Los separan Tres goles Tienen prácticamente Ganado el partido El centro fue precisa Y el cabezazo Magnífico Qué bien llega esa pelota Y qué bien Pone la cabeza Para desviar la trayectoria Otra vez a sacar del medio El resultado parcial Es 3 a 0 Murat Martínez Envió para Pasó muy bien Abre muy bien La defensa Con este pase Cortó el balón Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Parila La juega profunda Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Atención Creo que se viene Un cambio Sí Hay un jugador Listo para entrar Vamos a ver Quién se va El jugador Que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control De la pelota Pelotazo largo Del arquero Vázquez Los dos pelean por el balón Se sacan chispas Eugenio Mena Es un pase Que rompe La defensa Cardona Gran pase A través de la defensa Centro que va Saca el balón Y aleja el peligro Labra el sector izquierdo Buen pase Luba Favra Intenta un pase Al vacío Bien puesto Ese balón Ahí está Buen despeje Estuvo rápido Y atento Guillermo Fernández Peligro Atención A ese remate De lejos Le faltó precisión Está claro Que quieren aprovechar El desorden Que hay en la defensa El arquero No la pasó Nada bien Con ese remate A Isaac A Isaac El lateral Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Saque Desde la banda Guillermo Fernández Guillermo Fernández La tira Hacia adelante Siguió atento La jugada Y la cortó A tiempo Bien por él Ramírez Abre la defensa Con un pase Entre líneas Magnífico lo que hizo Adíncula Tiene mucho espacio Atención Aleja el peligro Por ahora La juega Profunda Adíncula La recibe Mete el cuerpo Traba Se queda Con la pelota Barila Ahí está Muy desviado Biobi Tres minutos De descuento Cardona Tiro libre Dice el árbitro La manda Los de arriba Qué buen Quite de pelota Atención Creo que se vio Un cambio Sí Hay un jugador Listo para entrar Vamos a ver Quién se va Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo Necesita un jugador Fresco Alguien que tenga Más movilidad Terminó el partido Y el árbitro Marca el final Ha sido muy claro El equipo Desplegó Hoy todas las enormes Cualidades que tiene Al final La victoria Le resultó Muy cómoda ¿Cómo viste el partido? El estupendo trabajo Del arquero Y la defensa Permitió Acabar el partido Sin goles en contra Manteniendo ese nivel Va a ser Muy difícil ganarles Señores Señores Nos vamos Querido Diego La Torre Nos vamos Vamos Mariano Un abrazo grande Gracias a ustedes Del otro lado Por acompañarnos Como siempre Será hasta cualquier momento Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande